El otro punto que hoy quiero destacar, y es un tema que me congratula especialmente después de una legislatura de un gran esfuerzo, es la aprobación del Reglamento de Jornadas, Horarios y Retribuciones de Policía Foral. Este reglamento se aprueba como desarrollo de la LIFORAL 23-2018-19 de noviembre de Policías de Navarra. El Reglamento de Horarios, Jornadas y Retribuciones de la Policía Foral supone un hito importante para avanzar en una organización más eficiente y un mejor servicio de seguridad para la ciudadanía navarra. El servicio de seguridad en Navarra es un servicio muy bien valorado por la ciudadanía y en esta legislatura queremos hacer una apuesta claramente decidida en seguir avanzando en esta organización de la labor policial. La labor policial se reconoce por su naturaleza singular y una gran exigencia en riesgo, disponibilidad y localización permanente de recursos. Los cuatro años anteriores de la legislatura pasada supusieron un gran y un intenso esfuerzo de todo el equipo, encabezado por el ex consejero Remírez, buscando este desarrollo de la ley de policías. El coste ha sido importante y la aprobación de este reglamento va parejo con una aprobación de ampliación de partida presupuestaria de un importe de 23,23 millones de euros.